La sexta y última Se preparan los de la sexta, son cinco los ejemplares, 1200 metros a recorrer Ya todos dentro del partidor En cualquier momento comienza la acción Nos vamos con la sexta y última Esperamos por el toque del timbre Es el sexto y último evento aquí en el hipódromo quinto centenario Todo en orden dentro del partidor, ahora hay movimiento en no stem número dos También se mueve un poco Celuc Suena el timbre Y en acción las competidoras en la primera parte de la carrera Dimitris Inestaya Encabeza el pelotón, seguida dentro por no stem junto a Wynn Amestorn El cuarto lugar lo tiene Padionor Celuc tuvo una salida regular Pasan el poste ahora de los 900 metros Dimitris Inestaya mantiene el dominio de la carrera por medio cuerpo No stem ataca por dentro junto a Wynn Amestorn Corriendo a seis cuerpos en el cuarto Padionor Celuc continúa en la retaguardia Seiscientos metros para el final No stem está luchando ahora Con Wynn Amestorn a medio cuerpo En el tercero queda Dimitris Inestaya por fuera En el cuarto lugar a ocho cuerpos Padionor sigue último Celuc Cuatrocientos para la meta No stem adentro afuera Wynn Amestorn luchando por la primera posición Entrando a la recta de las decisiones No stem domina por un cuerpo Wynn Amestorn afuera Ataque en la segunda posición a cuatro cuerpos Avanza ahora por fuera Padionor Faltando 100 metros para el final No stem domina por cuerpo y medio Wynn Amestorn para el segundo lugar No stem se mantiene No stem gana el sexto evento por cuerpo y cuarto Segundo para Wynn Amestorn Tercero Padionor en buen esfuerzo Cuarto Dimitris Inestaya En la última posición el número uno Celuc La victoria en la sexta carrera para el número dos No stem del establo Lígalo Que entrena a Lionel A. Carrero Y la monta de Jimmy Jiménez Cerró como segundo candidato En proporción de tres por dos 50 pesos dividendo mínimo Cuando el evento sea declarado oficial Fue la gran favorita En la banca de segunda Fue el segundo candidato Pero la favorita Paddy Honor La dominó por escaso margen A diferencia de 65 pesos A favor de Paddy Honor Que se quedó bastante lejos Al igual que el Celuc Que esta Celuc quedó en el último puesto Llega al segundo el tres Wynn Amestorn Tercero Paddy Honor Cuarto el seis Dimitris Inestaya Y quinto y bastante lejos Celuc ¡Gracias! 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 ¡Gracias!